La vuelta al mundo por más de 80 graduados Hoy, Florencia Embriaco Mi nombre es Florencia Embriaco, estudié la licenciatura en diseño gráfico en la universidad y actualmente estoy viviendo y trabajando en Berlín. Trabajo como diseñadora gráfica senior en una empresa de e-commerce. Es como una incubadora de marcas de productos de cuidado personal. Trabajo en el departamento de New Brands, entonces creamos las marcas nuevas desde cero. Hacemos el branding, logos, brand book, packaging. Lo que más disfruto de mi posición es que es muy multifacético, o sea que puedes experimentar dentro del diseño distintas áreas. Las herramientas que adquirí a través de la universidad, en el tema herramientas prácticas, bueno, todos los programas que uso en el día a día, la universidad tiene como un enfoque bastante importante en aprenderlos y tenemos cada semestre una herramienta nueva, un programa nuevo. Y creo que es principal el trabajo en equipo, porque es algo que la universidad fomenta bastante, tanto en las entregas como en las tareas del día a día, y eso es algo que después lo aplicas en la vida real. La carrera de diseño gráfico creo que está muy bien enfocada y es como muy amplia a nivel de lo que abarca como distintas materias y siento que te prepara como para competir en un mercado internacional y poder seguir como teniendo experiencias no solo en Uruguay, sino en otros lugares.